¡Hola, jesucillas! Soy Shaborquito y bienvenidos a un nuevo capitulón de Pokémon Agile X, Pokémon Extreme Nudo, no sé ya cómo no llamarlo. Se me olvida el nombre de mi serie, increíble. Bienvenidos a Pokémon Agile X, esta variedad de serie que me lo estoy pasando increíblemente jugándola. Y después de haber cargado, bueno, a toda Silph S.A. y a Giovanni en el anterior capítulo, hoy se viene Sabrina Cosas de Brujas. Se vienen cositas, va a venirse la líder de tipo psíquico. Ni puta idea de lo que puede tener. Evidentemente me puedo hacer una idea, puede tener un Megalakazam seguramente. Yo creo que sí, porque el Akazam es como su Pokémon principal. No sé qué más puede tener, pero bueno, fin. Pokémon de tipo psíquico. Espero que no tenga legendarias y movidas así raras. Quiero pensar. Así que bueno, fin. ¡Vamos para allá, chavales! Espero que no sea Infinity Trick Room como en el Radical Red. Estamos aquí justo frente al gimnasio. Repaso, aquí tenemos a Potewi, a Jose, a Adri, a Tabo, a Jesse, a Chad Norris, que fue el equipo con el que nos enfrentamos aquí, pero ahora hay que rehacer uno, porque tenemos que prepararlo uno contra el tipo psíquico. Y evidentemente, con un veneno como Tabo y un lucha como Chad Norris, pues no vamos muy bien. Así que antes de eso, voy a hacer algo que dije que haría en el anterior episodio. Ir a por la zona que tenemos la llave súper secreta para acceder a la zona secreta del casino. Así que vamos a ir para allá. O sea, antes de nada, recordar que los que estéis en YouTube, dejad un likeazo para apoyar la serie, eso está molando. Y conforme termine el capítulo, vamos a Twitch a grabar el siguiente, cuando termine el estreno. Y no quiero spoilers. El que haga un spoiler permaban. Y a tomar por cul... Vale, vamos a viajar. Y era aquí, ¿no? En Azulona. Vámonos. Ciudad Azulona. Tirado por abajo. Y tirado por aquí. Vale. Y ahora tenemos que irnos a la zona del Ascensor Rosita. ¿Dónde coño estaba, por cierto? Vale, ya está. Arreglado. Vamos por acá. Y ahora subimos aquí. Aquí está, chavales. Miren esto. No sé lo que coño voy a encontrarme aquí, pero... Este ascensor necesita una llave súper secreta. Usas la llave súper secreta. ¿Y aquí? Una Pokéball. Chapa Vigor de locos. Una chapa para aumentar Ips en PS. ¡Hostias! Los tres perros legendarios. ¡El diablo! ¡Chavales! Dejamos el capítulo por aquí, que ya tengo miniatura. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos el próximo día. Perfecto. Tengo Pokéballs. Cuarto partida. Esto no sé cómo coño va, ¿eh? O sea, este supongo que es el de la derecha. Eh... Eh... Un momento. ¿Por qué hay solamente dos interruptores para tres perros? Venga, toma por culo, eh. Que tenga miedo a morir, que no nazca. Pulsamos el botón. Sí. Ah, pues no. No pasa nada. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Interruptor. Sí. ¡Pum! Los tres Pokémon han salido corriendo. Y ahora son errantes, chavales. Ahora son Pokémon errantes. Los tenía atrapados Giovanni. Flipala. Pues si salen, se capturan, ¿eh? Y me la pela. No son errantes. Ah, vale. Están en puntos determinados. Vale, pues ya está. No me digáis dónde. Ya los pillaremos, chavales. Ahora sí. Ha llegado el momento. Hemos liberado a los perros legendarios. Creo que es suficiente contenido para el episodio de hoy. Pero venga, voy a estirarlo un poquito por todos vosotros. Vamos a formar un equipazo contra el tipo psíquico que se viene, el gimnasio de Sabrina. A ver qué podemos hacer. Ahora venimos. Chavales, estamos aquí de vuelta después de haber estado ultra leveleando. Y os presento, por fin, a mi equipo Pokémon para la medalla de psíquico. Tenemos a Laura con los restos. Este Florges, naturaleza serena. Full preparado en PS y defensa especial. Con fuerza lunar, deseo, giga drenado y protección. Ahora iremos a curar los pepes. Tenemos a Cipri, nuestro Shiny. Con espora, chupa vida, se abre caminos. Y veneno X, le he puesto la garra rápida y está leveleado full en vida y en ataque. Luego tenemos... Los Florges no tienen Eps en velocidad porque se los quité, creo. Tenemos a Jam, nuestro Mega Gengar. Con bomba, lodo, pulso, hombrío, bola, sombra y mismo destino. Jessy con el refreluz para meter pantallas y volteo cambio en tierra viva. Jose con el casco ventado que ya lo conocéis. Y nuestro dios, Adri. Me estáis diciendo que tiene Eps en velocidad. Vamos a quitárselos, venga. A ver. Tamate, velocidad. ¿Cuántos tiene Laura? 118. Venga. A ver si es verdad. Sí que tenía. Tenía un huevo. Volvemos para acá. Ahora sí, hemos arreglado a Florges. Ya tiene Eps en defensa especial. Que es que se había bugueado. Se había bugueado porque soy gilipollas. Y tenía el repartir especial puesto. Entonces, he chetado en velocidad al Gengar y se ha pillado Eps el Florges. Así que ahora sí. Chavales, entramos por fin al gimnasio de la siguiente medalla. Vamos con Jam. De hecho, voy a subirlos a 54, que es el tope. Simplemente no les pongo el repartir experiencia y me paso los súbditos. Ahí está. Con cuidadito. Vámonos. Hola, aspirante. Bienvenido. Soy Sabrina, tal y cual. Limonada. Guau. Vámonos. ¿Estamos aquí? Vale. Creo recordar que el orden era literalmente dar una vuelta así. Pom, pom, pom y pom. O sea, primero aquí. Luego aquí. Vámonos. Medium Thor. Me saca Cadabra. Me saca Loki. Thor. Zeta. Y bola sombra. Jam Mega Evoluciona. Let's go. Bola sombra de nuestro Mega Engar, que está bastante mal posicionado. Ojalá tuviera levitación como en el Sprite ahora mismo. Weirdier. Hostia. Vamos con Laura. Ah, no. Que este cabrón es físico. Cabezazo Zen. Ahí va. Como pega. Vámonos de aquí. Vamos con Jose. Ahí está. Cabezazo Zen. Se va a reventar con el casco dentado. Maravilloso. Y vamos con Hala de Acero, tranquilamente. Ahí estamos. Estamos facilito. Va a venir muy bien Jose. Ahí estamos. Y fue. Vaya. No lo matamos. Fallamos el golpe. Ahí está. Me sube la defensa, lo cual da bastante igual ahora mismo. Y nos lo cargamos. Ganamos a Thor. Y tiramos para la izquierda. Voy a curar con el pokebial. Y tiramos para abajo. Y ahora creo que era para abajo otra vez. Y llegamos. Como me lo sabía, chavales. Voy a empezar con Jesse. Metiendo las pantallas, yo creo. Metemos a Jesse. Metemos las pantallas. Volteo cambio. Y nos posicionamos. Creo que es la mejor opción. Así que vamos a guardar la partida. Y chavales. Lo que pasa es que esto en YouTube va a durar poquito porque va directamente a ser mega trijardeo fuera de cámaras. Y pom. Nos hemos puesto aquí frente a Sabrina. Y parece que esto lleve nada. Muy poquito de tiempo. Y llevo casi una hora lebleando. Así que, chavales, vamos a por la sexta líder de gimnasio, Sabrina. ¡Va para allá! Mi capacidad para ver el futuro no tiene, Parangón. Puedo predecir qué entrenadores voy a enfrentarme en los próximos tres años. Sin embargo, no predije tu llegada a mi gimnasio. Ni tampoco que te encontrases que en SimFSA deteniendo al Team Rocket. Así que te pregunto, bigotes de pueblo paleta. ¿Quién eres tú en realidad que consigues burlar mis poderes psíquicos? ¿Cómo? ¡Ah, coño! Es que, hostia, la música está muy mal implementada, tengo que decirlo, ¿eh? Porque tiene como un fade súper poco a poco y de repente se tira cinco segundos de silencio y luego tira. Y pensaba que era un evento o algo así. No puedo dejar que me superen. Así que desataré todo lo que tengo en mi ser. ¿Quieres ver cómo tu espíritu se tambalea? Se viene. Concentración, chavales. Líder Sabrina me desafía. ¡Qué guapo el sprite! Fargiraz. Campo de nieve. Campo psíquico. No me la van a volver a liar. Campo psíquico. ¿Este bicho es físico o es especial? Creo que es especial. Panta de luz. Ahí está. Rayo señal. Lo tanqueamos de locos. Reflejo. Y nos vamos. Ahí está. Psicocarga. No pasa nada. ¡Uy! ¡Ah! ¡Cómo pega! Valdiós camión. Nos tiramos. ¿Buena? Vale. Vamos con Hozze. Metemos a Hozze. Psicocarga lo tanqueamos bien. Ahí está. Y vamos con alas de acero. A ver si nos podemos setar la defensa física. ¿Vale? Buen daño. De pájaro osado. ¡No! Me he equivocado. Le da para la izquierda. Pantalla de luz. No. Va a meter las pantallas. Mierda. Vale. Se va al campo de niebla. Estupendo. Ala de acero. Quería haber metido directamente pájaro osado. Pero bueno. Fallo la... Joder. De verdad. Psicocarga. No pasa nada. Y ahora. Ala de acero. Y a chupar la farigiraf. Vámonos. Aramarrush. Su puta madre. ¡Hostias! Este no me lo esperaba ni de coño. ¿Qué coña? Hostia. Esto no me lo esperaba ni de puta coña. Vale. Tenemos la pantalla de luz. Tenemos a Laura que aguanta muy bien por la parte especial. ¡Cañón armadura! Vale. Le baja las defensas. ¡Y mi desfera! Se va la pantalla de luz. Fuerza lunar. Basta fuerza. No está campo psíquico. Menos mal. Vale. Aguantamos. Fuerza lunar. Baja el ataque especial. Dropeale. Dropeale. Mierda. No lo dropeo. ¿Esto qué coño es? Deseo. Bola sombra. Está roto este hijo de puta. Me baja la defensa especial. Vale. Tira dos. Deseo. Vamos con protect. Laura. Deseo protect. Cañón armadura. No me pegas. A volar. Fuerza lunar. ¿Cuánto me pegas? ¡Hostia! Es lo que pega. Dropea el ataque especial, por favor. No se lo dropeo. Vale. Se va la pantalla de luz del enemigo. Protección. Para recuperar con restos. Joder, tú. Vale. Cañón armadura me va a reventar el ano. Tiramos deseo y protección. Vamos. Aguanta, 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 aguanta. ¡No! ¿Cómo me lo ha matado, tío? Eso ha sido max damage, tío. No sé cómo me lo ha matado, tío. Eso ha sido max damage, eh. Eso ha sido max damage, tío. Muerte 26 de lo que... Florges. Rip Laura. Se hace un poco de daño. Vale. Adri. Sorpresa. Abuela de Armarush. ¿Ok? Y vámonos. ¡Metagros! ¡Hostia putísima! ¡Joder! ¡Un puto Metagros! ¡Madre mía! ¡Qué equipito me lleva a la boca! Vale, respiro. Cabeza hierro. Vale, no tiene nada superificado, ni puño trueno, ni movidas raras. ¡Respiramos! Plancha corporal. Cabeza hierro, se hace pupita y yo le reviento. Vale, controlado Metagros. ¡Buenísima! Otro más y fue... Antes lo digo, menos mal. ¡Qué hijo de puta! ¡Sí que tenía puño trueno! ¡Sí que tenía puño trueno! Medicham. Este hijo de perra sí que es un problema. Va a tener los puños elementales. Puño trueno. Con potencia lo mismo me mata, ¿eh? Voy a meter a Cipri. Y si muere, que muera Cipri. Puño. ¿Qué es esta predicción? ¿Qué es esta predicción absolutamente de locos? ¿Qué es esta puta predicción de absoluto esquizofrónico? ¿Qué predicción ha sido esto? Bueno, Warfie. Estoy jugando con otra Warfie en... Metele turbo que si viene vaina. Pues nada. Me podía haber pegado por eléctrico, pero me ha pegado por fuego. Es lo que hay. Es lo que hay. El juego sabe perfectamente a qué Pokémon puedo cambiar. Pues nada. Parasect, querido Shiny. Ha servido para salvar al Corbinet. Es lo que hay. Vale, vamos a ver. Aquí entra Adri. Sorpresa. ¡Buf! ¿Qué predicción ha sido esto? ¿Cómo pegamos? Vale. Soy más rápido que él. Retribución. No me lo puedo creer. Aguanta, aguanta. ¡Adri! ¡Ay, ay, Adri! ¿Es más rápido? ¿Me he dicho que Adri? Me he cagado, eh. Sigliff. Cuidado. Uf, cuidado aquí, eh. Sigliff puede tener onda Ignea. Esto es cuidada, eh. Es que me lo estoy viendo venir. Vamos a ver. Nada, tengo que meter aquí a Jessie. Tengo que guardar a... No puedo perder a Adri. Tengo que meter a Jessie aquí. Sí, Kiko. Aguanta, 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 aguanta. ¡No me lo puedo creer! Son ahora 28 muertes. Me está destrozando el ano, tío. A tomar por culo, Jessie. Estoy pensando en el largo plazo. Va a tener al Alakazam. Y va a ser Mega. Me juego el puto pito. ¿A qué va a ser Mega? Si va a ser Mega Alakazam, es más rápido que Mega Gengar. Mega Alakazam es más rápido que Mega Gengar. Es más rápido que todo. Mega Gengar muerde un psíquico de Alakazam. Con lo cual, no me sirve contra él. Tengo que reservar a Jose, que es el único que a Mega Alakazam le puede aguantar una hostia. Y matarle con pájaro osado. Y en caso de morir, por lo menos que le darme a rango de que luego Adri con sorpresa le mate. Si no llego a meter a Jessie y meto a cualquier otro, pierdo a un Pokémon clave para el combate. Te voy a meter a Yamna ahora. ¡Qué salto de dificultad es este! Todos turbochetados parece el radical. Joder, te voy a meter a Yamna aquí. Te voy a meter a Yamna y Bola Sombra Mega. Mátalo de una. Mátalo de una, 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 mátalo ya, Mega Gengar. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera, Siglif! Alakazam. Ya he visto el final de esto. Un resultado sorprendente. Se viene Vale, vamos a ver Aquí hay varias opciones Si cambio a Jose Luego es más rápido Cambiar a Jose es que muera Jose Y luego Adri de sorpresa no le mata Y luego es más lento Literalmente pierdo el combate si hago eso No puedo cambiar Tengo que tirar bola sombra Y que muera O tirar mi mismo destino y llevármelo Sacrifícalo por un bien mayor Vale, en principio Ahora mismo soy más rápido en este turno Efectivamente Porque en este turno, en este juego Tiene la mecánica de velocidades De mega evolución de sexta generación Es decir, no pilla la velocidad De la mega evolución hasta el siguiente turno La cuestión es Si tiro mi mismo destino es Muero seguro y me lo llevo por delante Pero Si tiro bola sombra Me aseguro luego de meter a Adri Sorpresa y cargármelo Es decir El resultado es el mismo Solo que tengo la oportunidad De matarlo de una Por favor, jam No quiero perder a Mega Gengar ¡Bola sombra! Mega la cazada One shot, dale 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 Buenísimo Demostrando Mega Gengar Demostrando Tío Pero tres cuerpos Sabrina se lleva tres cuerpos consigo Sabrina se lleva tres cuerpos consigo Mega la cazada Debilitado Y ganamos a la líder Sabrina Tal vez no sea capaz de apreciarlo todo Pues nunca hubiera adivinado Que te harías con una medalla de gimnasio Y aquí la tienes La codiciada medalla Pantano En manos de muy pocos elegidos ¡Guau! Dos FPS Rip streaming Mereces también esta meta por tu desempeño Paz mental De locos Tu amor por los Pokémon Sufera tu poder psíquico Creo que en cierta manera El poder del amor es un tipo de poder psíquico Chapa vigor Y chapa ímpetu Chavales Medalla conseguida Hemos palmado a Laura Hemos palmado a Cipri Y hemos palmado a Jesse Tenemos un máximo revivir Podemos revivir a uno de estos O a alguno de los de la caja de muertos Hay que decidir, la verdad ¡Uy, va! ¿Me la voy a ver? ¡Cabezazos, eh! Pero bueno ¡Yolo! De locos Salimos de aquí Y ahora ¡Coño! No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No creo, ¿no? ¡Hola, bigotes! Sabías que te encontraría aquí Si esperaba pacientemente la puerta del gimnasio El profesor nos ha entregado esto a cada uno ¡Montura de surf! ¡Montura de surf! Nos hará falta si queremos llegar a la canela Hay dos formas de llegar a la canela Navegando desde Pueblo Paleta O desde la Ruta 17 ¿Qué camino debería escoger? Gracias por no matarme ¡Gracias por no matarme! Vamos a centro, por favor Vamos a ver Lo primero de todo, chavales Con San Pedro están Laura Está Cipri Y está Jesse Pues nada, a ver Creo que es el momento de revivir a uno, ¿eh? Bueno Vamos a ser inteligentes Vamos a revivir con el máximo Vamos a revivir Cuando... Cuando necesitemos a un Pokémon en concreto, ¿vale? A un tipo en concreto De momento vamos a controlarnos Potewe Bienvenido Tabo Bienvenido Kidmonchan Bienvenido Vale Y Gengar Aunque no sea Mega Gengar También entra bastante bien, yo creo Creo que este equipo está de puta madre así, ¿eh? ¡Es verdad! Chavales Que estamos ya a puntito del nivel 55 En el próximo capítulo Podremos tener a Dragonite No lo voy a leer ahora, pero Dragonite va a ser titularísimo Y quiero deciros una cosita importante Nos han dado esto Montura de surf Me permite viajar por el agua ¿Sabéis? La turbofarmeada que voy a pegar Se viene El mono de carrito más extremo Que hayáis visto en vuestra vida Porque pienso Explorar Todas y cada una De las esquinas Rincones Y guagujeros Del puto juego entero Lo primero Para que no se me olvide Vamos a la zona safari Lo primero de todo Que no quiero que se me olvide Let's go ¿Aquí? Pepita Ok Es verdad Puedo ir a la central eléctrica Es que puedo ir a mil sitios, tío Puedo ir a mil millones de sitios, tío ¡Qué barbaridad! ¡Aquí! ¡Megapiedra! Era crossita Para haircross, chavales Buenísima Primero vamos a Zafrán Que me habéis dicho que vaya aquí A la cazamita Por vencer a Sabrina Sí, señor En la caseta Donde están Psíquico Perfecto Ah Perfecto ¿Y aquí? ¡Uy, qué emoción! Hacía tiempo que no recibía visitas Toma esto Un poco de amanecimiento ¡Sustituto! Esto viene rico Siempre hay que explorarlo todo, chavales Sustituto ¡Cuidado, eh! ¡Uy, Adri, sustituto, eh! ¡Uy, Adri, sustituto, eh! ¡Hostias! Adri, sustituto ¿Cuál hijo de puta, eh? Después de Sabrina Te interesa ir a la izquierda de azulona Arriba de Erika Venga, va Es que quiero ir por orden Pero bueno Si me lo decís así de bien Os hago caso Porque me decís las cosas sin spoilers Y eso está bien A ver Por encima de Erika ¡Hola, Erika! ¡Me das miedo! Vamos por aquí A ver aquí qué tenemos ¡Ay, mis muertos! ¡Chavales! Se viene un turbo capitulón Ultra farmeando absolutamente todo Surfeando y demás Encontrando a los perros Y capturándolos ¿Se viene? Bueno, se viene ahora mismo en Twitch Porque terminamos el capítulo de hoy Recordad que vamos a grabarlo ahora mismo Como estáis viendo esto en el estreno Ya mismo en Twitch Así que venidos Porque vamos a romperla Se viene Raikou Se viene Entei Se viene Suicun Se viene Central Electric Que se viene un montón de cosas súper guapas Que probablemente a lo mejor Si estáis jugando Pokémon Agile Os interesa saber dónde están estas cositas Así que venidos Y vamos a disfrutar Muchas gracias por el like Que vais a dejar ahora mismito En YouTube Y nos vemos en el próximo episodio Ahora mismo en Twitch Un abrazo guapos ¡Adiós! Capitulón Cortito pero intenso Como un buen polvo Digo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!